Pero esta diligencia se ha realizado de acuerdo a las prerrogativas que están establecidas en las leyes, porque incluso hay una orden de una sala superior, que si bien es cierto hay un voto discrepante, por mayoría se autoriza a la policía, a la fiscalía, para que realicen esta diligencia. Porque esto es parte, digamos, de las investigaciones en el núcleo de la señorita Jennifer Paredes. Está con nosotros el doctor Luis Lamas Puccio para hacernos entender un poquito más de lo que está hablando el abogado del presidente, que creo que está un poquito equivocado, no lo sé, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, mira, yo tengo una opinión diferente, ¿no? O sea, esta diligencia que continúa realizándose, que tiene por finalidad, digamos, recoger todo este sistema de videocámaras, que no debe ser un tema fácil desengancharlo, de la estructura y todo lo que significa el disco duro y el respaldo de esa información. Pero esta diligencia se ha realizado de acuerdo a las prerrogativas que están establecidas en las leyes, porque incluso hay una orden de una sala superior, que si bien es cierto hay un voto discrepante, por mayoría se autoriza a la policía, a la fiscalía, para que realicen esta diligencia. Porque esto es parte, digamos, de las investigaciones en el núcleo de la señorita Jennifer Paredes, que sabemos cuál es su situación legal en este momento. Discúlpeme, pero entonces el argumento de la votación no tendría nada que ver. O sea, no sería un argumento para que esto se lleve de lado. Hay una mayoría que es la que he decidido. Inversamente hubiera sido de que hubiera una mayoría en contra. Y en ese aspecto sí no se podría haber realizado esta diligencia. Pero las leyes procesales penales establecen que por mayoría se tiene que aprobar una decisión de carácter jurisdiccional. Esa es mi opinión personal, ¿no? Ahora, Benny Espinosa dice lo siguiente también. No son los jueces de una sala penal superior los competentes para ordenar una medida contra Palacio de Gobierno y el Presidente de la República. Todas las tutelas de derechos que hemos presentado se dirigen a la Corte Suprema, única instancia competente. Ahí sí creo que es importante decirlo. Claro, el Presidente tiene determinado estatus y hay dentro del mismo sistema de justicia instancias que lo investigan, nosotros que lo procesan. Sin embargo, entiendo yo que este tema de ir a Palacio de Gobierno para solicitar el contenido de las cámaras, los videos y hacer una copia espejo, pasa, ¿no es cierto?, no solamente por él, sino por la señora Jennifer Parés, que no tiene ninguna condición de funcionaria pública, solo es que se está buscando información relacionada con lo que podría haber sido en ese momento una fuga. Correcto. Son dos jurisdicciones, pues una para las personas comunes y corrientes, como la señorita Jennifer, y otra que compete al Presidente de la República, quien solamente el fiscal de la Nación puede investigarlo. En este caso se da una investigación contra Jennifer en el entorno de lo que ha sucedido para la detención y captura de Jennifer Parés. Si más adelante surge alguna información, como que parecería que así debe ser, que vincularía al Presidente de la República, entonces el fiscal que está a cargo de la investigación tendría que pasar esa investigación a la Fiscalía de la Nación porque ella es la competente. Pero mientras eso no suceda, sigue siendo competente el fiscal provincial que está realizando esta diligencia. Y por otro lado, y creo que es importantísimo también recalcarlo, que estamos en una etapa de recopilación de información. Es cierto que ya estamos en la investigación preparatoria en el caso de Jennifer Parés. Cuando se realiza una investigación preliminar, lo importante es realizar actos, diligencias sobre situaciones que si no se realizan, van a ser inaplazables. Es decir, se va a perder la información. Entonces, esa es la razón más importante por la que se ha procedido a esta diligencia que hasta la fecha se está realizando en este momento. Bueno, pero también habría que ser exitosa. Doctor, pero también habría que ser claro, ¿no? Usted creo que está haciendo un resumen bastante pormenorizado de la situación y cuáles son las características que en este caso son las que componen en sí el allanamiento, ¿no? O la diligencia. Pero habría que decirle al público que esto se está dando en estos momentos y se está dando además de manera tardía, no porque al Ministerio Público se le ocurra hacerlo después de varias semanas de acuerdo del hecho, sino porque hubo o existe hasta este momento una estrategia de obstrucción a la justicia, a la investigación que se está realizando sobre este tema, ¿no es cierto? Porque si el Palacio de Gobierno hubiera entregado el material en el momento mismo en el que se solicitó, no tendrías por qué recurrir a una instancia judicial para poder pedir un permiso. Doctor, Benji Espinosa, bueno, ha terminado la diligencia del Palacio de Gobierno y sigue señalando que esta diligencia es prácticamente nula. ¿Qué es lo que podríamos decirle en todo caso? Mira, discúlpeme, para retomar un poquito la interrogante que surgió antes de que se interrumpiera la entrevista, la explicación que se puede hacer respecto a que por qué la Fiscalía recién realiza esta diligencia es porque surge una información después de la primera diligencia en el sentido de que se habían malogrado las cámaras. Una de ellas. Entonces, ese es el hecho que a mi entender ha trastocado. Volviendo a la pregunta que me acabas de hacer, si efectivamente son declaraciones, porque a las cuales yo discrepo, ya lo he manifestado, tengo una opinión distinta, diferente, porque como vuelvo a recalcar, acá no se está investigando al presidente, se está investigando a Jennifer Paredes, y si más adelante surgieran alguna declaración, alguna información que vinculara al presidente, es cuando realmente tendría que tomarse la decisión para que quien investigara como fiscal al presidente tenga que ser la fiscal de la nación. Ahora, yo entiendo que el abogado defensor tiene una estrategia, una línea de defensa, ¿no es cierto? Pero yo nunca he escuchado hablar de que Palacio de Gobierno sea básicamente un lugar inexpugnable, donde se guarden secretos de Estado, o sea, sí se tratan algunos temas que son importantes para el país, pero no sé si tenga esa condición inexpugnable, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un exceso de apreciación de los hechos, porque, entre otras cosas, si bien es cierto, se trata de la institución, digamos, como inmueble más representativo, de lo que significa la gobernabilidad en el país, no necesariamente la información de inteligencia, la información que compromete la seguridad nacional, federal, externa o interna, está depositada en esa institución o en ese local. Ahí, simplemente, vive el presidente de la República en un entorno específico, realiza sus actividades presidenciales, recibe a todos los que tiene que recibir y cumple la función presidencial en términos, digamos, simbólicos. Pero de ahí a que se esté afectando la inteligencia, me parece un exceso de apreciación de los hechos, ¿no? Doctor, muchas gracias, un fuerte abrazo, muy amable. Estamos en comunicación. Bien, hasta la oportunidad. Saludos.